Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy estamos en un video random de Need for Speed Heat. Y bueno, pues es una cosita que quise hacer. Estaba jugando yo normal y al encontrar esto me dieron ganas de grabarlo. Y pues es básicamente porque hay un flamenco que para muchos a lo mejor creen que está invisible o algo así. Como yo, principalmente porque por eso lo hago. Bueno, es uno que está en Colinas de la Frontera. Entonces espero que esto les ayude. Es muy fácil y básico, pero igual quería hacerlo para ayudar a alguien que no sepa. Y bueno, pues quería decirles que si son nuevos en el canal, pues que si quieren apoyar el video lo aprecio muchísimo. Y que chequen el otro contenido que subo, porque actualmente tengo una serie de Need for Speed Underground 2 y pues a lo mejor les interesa, ¿no? Sin más, pues vamos acá. Ahí en el mapa están viendo la ubicación exacta donde está el flamenco. ¿Y qué pasa? Pues es que al inicio, bueno, cuando salió el juego, el flamenco estaba ahí. O sea, tú avanzabas aquí por el pasto y estaba ahí en medio. Lo cual, cuando yo lo vi en un video y todo, se me hizo medio raro porque todos los demás están como entre arbustitos o junto a paredes ahí medio escondidos. Y ese estaba ahí plantado en medio. Y yo cuando fui a buscarlo, duré como media hora dando vueltitas por todo ahí y no estaba. Entonces ya después busqué y pues, no sé si alguno tiene o no lo tiene, pues haga esto. Básicamente es ir así un poco hacia el norte donde está este graffiti. Y ahí hay unas vías del tren. Pues las sigues y vas a pasar justo por donde está la ubicación del flamenco. O sea, es la misma ubicación pero por debajo. Entonces ahí estará. Este, básicamente yo creo que cuando salió el juego, pues como que se buggeó y en vez de ponerse abajo se puso arriba y ya lo corrigieron. Pero pues es que hay gente como yo que quería completar todo. Y al llegar a esa parte veías un video antiguo y veías que estaba arriba y tú no lo encontrabas. Entonces yo por eso quise hacer esto. Nada más por mientras, ¿no? Para ayudar a gente que quiera la solución así rápido. Pues básicamente es eso. Es justo en esa ubicación pero es por las vías del tren, o sea por abajo. Ahí lo vieron todo en el video. Entonces espero que les haya gustado. Espero que no les moleste este video. Hay mucha gente que cree que es algo muy simple y todo. Pero pues yo igual quería hacerlo para ayudar. Entonces espero que si les gusta pues dejen su like. Comenten su opinión. No olviden suscribirse, le aprecio muchísimo. Y también quería decirles que pues igual comenten porque cuando acabe la serie de Need for Speed Underground 2. A lo mejor me animo a hacer la del hit. Entonces pues para que tengan el pendiente de lo que hago, ¿no? No olviden seguirme en alguna red social y cosas de esas. Pásenle el video para, bueno, a sus amigos para que si alguien no tiene este flamenco pues que lo consiga. Y pues sin más me despido. Y pues nos vemos en otro video, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!